...lo entienden a uno, pero en esta vida no hay peor dolor que un padre enterrando a un hijo. A ver si ya han escuchado esta reflexión que comparto con todos ustedes. Se llama sus nágrimas. Había un hombre que sufría lo peor que le se le pasara a hacer mal. Su hijo de cinco años había dolor. Todas las noches lloraba y lloraba hasta que nada se lo olvidó. En una de esas tantas noches se le apasionaba y le dije, ¿por qué lloras? ¿Tú sabes cuál es mi pena? Le dijo a tu padre. Tu hijo, ¿verdad? Sí. Es que no veo la idea de no verlo nunca más. Aquel ángel a ver a aquel padre, sí, con oído le pregunta, ¿te gustaría volver a verlo? Sí, dijo aquel padre. Aquel ángel tomó de la mano a aquel hombre y lo llevaba al cielo. Al llegar a una orden de penácte, comenzaron a despenar delante de ellos miles de niños. Todos estuvieron de mar. Cada uno llevaba una venida encendida. Pero, ¿qué significa eso? Preguntó a cantar. Bueno, estos son los niños que han muerto en los últimos años. Y todos los días los dejamos a dar al partido. Cada uno llevaba una venida encendida. Y los dejamos de dar porque son duros. Mi hijo está entre ellos, sí, ahora no. Al final de todos aquellos niños venía su hijo. Que al ver a su padre, corrió a sus brazos. Y aquel padre también fue a recibir a su hijo. Juntos se dieron un abrazo lleno de amor y sergurado. Como solo un padre y un hijo se los condenaron. En cierto momento, el padre se da cuenta que su niño es el único angelito que tiene la vela apagada. O muchas sustentas le preguntan. Hijo, ¿por qué tu vela no tiene luz? ¿Por qué tu vela está apagada? ¿Por qué no se le tiene como la de los demás niños? Si me entienden mi vela, todos los días antes de iniciar mi caminata, me entienden mi vela. Pero tú por las noches, con tus lágrimas, apagas la vela. Le invitamos a descansar en paz con especial niños. Para que mantenga arriba la luz y la llama que nos llevará para el camino. Ya Dios, esto que le amas a la luz. Muchas gracias. Todas las maneras nosotros tratamos de hacer descansar una mañana súper emotiva de la deporte expositiva. Como las que nos traen el disco de los hermanos caballeros. Gracias Alex. Gracias público bonito y la adolescencia. Vamos a la herida. Gracias. Gracias.